2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Listo para iniciar nuestro programa con tal información deportiva del plano local nacional e internacional. Como siempre, un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía del Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y del Mundo vía internet en la www.líderchancay.com Un saludo especial para todos ustedes. Si bien hoy es un día especial también, tenemos aquí en cabina invitados la gente de Norte de Peralvío que nos visita el día de hoy con el presidente Luis Salinas de Popular Rebocio y también con Vladimir Cantoral que está apoyando al equipo ha sido también presidente del Norte de Peralvío y para hablar sobre la campaña que viene realizando el equipo una excelente campaña creo, como siempre se caracteriza del Norte de Peralvío, inclusive sacando resultados positivos jugando de visitante, cierto, de los más recordados frente al Walter Rormeño allá en Cañete, en el estadio Oscar Ramos Camieze y el partido de vuelta también frente a la juventud Guaripache y logrando una clasificación a estos cuartos de final de la etapa departamental de la Copa Perú Vamos a conversar con el presidente Rebocio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Líder Deporte Buenas noches, gracias por la entrevista y gracias por invitarnos a su radio Bien, también estamos con Vladimir Cantoral, Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Líder Deporte Buenas noches a todos los oyentes de Líder Deporte y muy encantado de estar acá para hablar de fútbol y sobre todo del Norte que es lo que nos apasiona A ver, una muy buena campaña la que viene realizando el equipo Rebocio, coméntanos un poco ¿Esperaban, en verdad, llegar hasta esta fase de la etapa departamental? ¿Y cuáles son los objetivos del equipo? No esperábamos, profes, porque desde que se empezó el año se formó, hablando con acá, con Cantoral, que es mi promoción de la escuela y se quedó entre, armó un equipo para poder mantenerlo en este año por diversas países, lo económico, a veces uno un año no está bien, el otro año está mejor armamos un equipo para poder mantenernos pero paso a paso se logró y ahora estamos se logró el objetivo de campeonar en el distrito quedamos subcampeón en la provincia ahora estamos en la tercera fase de la Copa de López ¿La divina esperaba en esta participación del equipo? Bueno, como dice Luis, en verdad no nos esperábamos, que es la verdad pero como yo le dije, antes de empezar el campeonato juntémonos, juntemos juventud con experiencia y yo sí tenía bastantes expectativas de poder llegar de poder llegar a la Copa Perú de repente no campeonar pero sí comentábamos bastante de hacer esa mistura y nos funcionó bastante en la distrital la gente de experiencia puso lo que tenía que poner y la juventud pues corrió lo que de repente ya no pueden correr ellos y sí, nos salió un bonito campeonato luego la gente hicimos, yo creo que acertadísimo los jales que hemos tenido todos se han dado íntegros desde la provincia y ahora en el departamento y bueno, yo creo que como les dije la esposa estamos para soñar y por qué no tentar a una nacional y todo puede pasar, ¿no? la gente comprometida chicos que se sacan el ancho ahí en los entrenamientos y el resultado de ellos el resultado del entrenador el resultado de los jugadores el resultado de toda la gente que está atrás que siempre está en las actividades en las rifas no lo sé, en todo entonces sí bueno, hoy estamos con mucha expectativa y yo sé que vamos a sacar un score importante que nos dé la tranquilidad de poder cerrar la llave acá en Chancay tú que has vestido también la camiseta de Norte Penabrío un buen volante de buenos tiempos con Richard Palomar que ahora está, me parece, ahí como en el equipo con el cabezón Ovaldo Oliva también seguramente mucha nostalgia, ¿no? de ver al equipo que está llegando a estas instancias y por qué no pensar a lo mejor en poder llegar a una nacional claro, claro en verdad sí de los todos de la época dorada del norte el único que ahorita queda es Nico y Olivo que son los dos que hasta ahora perduran jugando para el equipo y bueno nosotros creo que hoy hemos superado las campañas anteriores y en verdad nosotros de repente no podemos tener muchos temas económicos adolecemos bastante pero la gente que está jugando se mata en el campo y ese reflejo es el esfuerzo de ellos ese reflejo es la garra que caracteriza al club y son los resultados que se dan a lo mejor eso hace lo bueno resultado es que la gente se compenete más que se comprometa en apoyar mucho más al equipo en estas instancias yo creo que sí solo por una anécdota que les cuento mi madre que a veces no es muy no va mucho al estadio la vez pasada fue pero vio todas las ganas de los jugadores y me dijo yo les voy a preparar la comida y así ha sido entonces ahí ven que la gente se enchufa ¿por qué? porque ves jugadores que se matan en el campo entonces quién no sabe enchufar de poder apoyar con lo que se puede nadie tampoco exige pero bueno ahí la gente se enchufa se están sumando más personas y bueno las actividades crecen un poco más y nos dan la tranquilidad para poder cumplir con lo que nosotros hemos quedado con los jugadores Rebocio en la etapa distrital yo recuerdo a Norte Peralío sacando resultados de atrás perdiendo el partido pero al final creo con contribuos importantes inclusive para la final distrital en la cual fue campeón el equipo ahora en esta etapa departamental si bien es cierto le ha tocado rivales fuertes Walter Rolmeño empatando aquí en Chancay dándole vueltas jugando de visitante allá lo mismo que jugando en Tugaripache el equipo cree que está para grandes cosas no si en la etapa no nos tocó buenos rivales pero como justo conversando con algunos compañeros de Perol Vivo vamos paso a paso pero nuestro objetivo es llegar a la nación en la tercera fase la única vez recién que Perol Vivo ha llegado en esta fase hasta esta distancia si recuerdas alguna temporada con Dorte Perol Vivo claro me acuerdo ir a Cañete y haber jugado con el Unión un equipo bastante fuerte con varios expulsados y con un resultado injusto yo creo que un resultado injusto porque igual no fue una promoción que se juntó un equipo netamente chancayano netamente de la zona de Guadal Chancay La Salina Pasamayo netamente cercanos acá del distrito y la provincia y bueno me acuerdo ayer en Cañete que bueno un estadio totalmente lleno con de repente los jugadores que bajaban de primera a jugar en el Unión y nosotros saliendo de la Copa yo creo que el más conocido era Andico y el resto creo que éramos jugadores que nos dábamos todo entregábamos todo en el campo y estuvimos a punto de eliminar ese gran equipo yo creo que nos faltó cinco minutos en Chancay y le dábamos la vuelta pero bueno una bonita experiencia y la siguiente pues que nos robaron el partido allí en Cañete ya casi ese fue el segundo año que creo que con cuatro o tres expulsados no se pudo hacer mal buen planteamiento jugando de visitante ante Walter Romeño después frente a Guaripache tener en cuenta la altura a Predemir sí, sí yo creo que con Walter Romeño se planteó muy bien jugamos yo creo que tranquilos parecíamos locales nosotros un estadio totalmente lleno pero bueno se planteó muy buen planteamiento y no dejamos que nos atacaran y tuvimos la única que tuvimos la metimos la defensa bien consolidada la volante muy bien puesta ahí y sí y allá hicimos el partido en este ahí en la altura ¿no? o sea un partido bastante inteligente la gente se cansó pero bueno hasta el final estuvimos bien planteados ¿no? tuvimos también la mala suerte de que se va lesionado nuestro arquero Goli y también este defensa central y bueno se nos complicó bastante en ese momento pero tuvimos la suerte después en los penales y sacamos el partido ¿no? en esta en esta etapa departamental le toca ahora el Géminis de Comas ¿qué saben del Géminis de Rebocio? no nada no sé nada pero vemos que ahora lo bueno es que por internet uno se puede ver cómo están los equipos pero también el equipo el que lo eliminó el que lo eliminó a Lubricantes que ganó Géminis por otro medio me dijo que el Lubricantes estaba un poco mejor que el Géminis y ojalá vamos a ver el día sábado cómo va el partido atinaron en la contratación de José como técnico del equipo sí bueno ya José nos había acompañado la anterior Copa Perú y en esa que llegaba Cayete también estuvo prometido como tanto ahí también llegó en Cayete después de toda esa época hace dos años atrás tres años volvimos volvimos a contar con 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 Cañamero y en verdad también nos faltó creo que un poquito de un poco más de tiempo y le sacamos el partido a Laure pero bueno creo que ha sido una decisión acertada los resultados se dan siempre son al final los jugadores que se desarrollan en el campo pero tienes que tener también alguien que que ponga que sepa mover sus piezas y creo que hasta ahora lo ha sabido hacer y de paso que también le acompaña la suerte hay de todo en el fútbol que tiene suerte también sí a veces puedes atacar atacar y no entra la pelota tienes una en la mente si te elimina entonces yo creo que el equipo está para grandes cosas yo siempre les he dicho a ellos solo depende de ellos hay que creérselas le han mentalizado y hay que creérselas para poder llegar al objetivo sí yo siempre soy muy positivo se los digo se los transmito y cuando empezamos después que nos volvió Laure en la final provincial se vio junto conversamos con con Rebo acá y le dije reestructuremos todo el equipo porque de esta manera no vamos a llegar hay que ser realistas también no hay que vivir solo de de emociones y reestructuramos y creo que estamos para como le digo para grandes cosas estamos para poder llegar yo creo que sí podemos llegar nos decían que el ormeño nos pasaba por encima nos decían que Guaripache tenía también un gran equipo y que allá arriba no se iban a ganar pero mira hoy estamos en la tercera fase y ya creo que los equipos nos miran con un poco más de respeto que lo era antes lejos de preocuparse por ejemplo de coma creo que el genio está preocupado por el norte yo creo que sí porque vendimos yo creo que al final los dos estamos preocupados porque pero nosotros tenemos toda la confianza que allá vamos a ir a sacar un buen resultado los chicos están mentalizados venimos ahorita de hacer un partido y y están bien mentalizados para ir a comas y poder sacar un poco adversa la cosa en estos dos últimos encuentros en estas dos últimas etapas han empezado jugando de local y terminan como visitante ahora frente al Géminis van a empezar jugando de local y van a de visitante y van a terminar de local ¿creen que la presión por ahí influye mucho jugando aquí en Chancay por la hinchada por el público chancayano y poder tratar de sacar un buen resultado Rocio? sí puede ser porque en los dos partidos como hemos jugado cuando de local no vamos a jugar un partido de menos de más a menos pero de los visitantes sí vamos a jugar buenos partidos me parece que que el chancayano mismo presiona y y los jugadores tienen un poco ese demor de a ver meter de valorar el partido ¿no? pero de visitante vamos a ver vamos a ver en esta tercera fase que a ver que nos viene ahora cambiamos primero vamos de visitante y el día miércoles de local terminamos puede ser importante esto para el cambio de hijo porque siempre la presión es importante tú también vas a jugar fútbol la dimir y sabes que jugando de local hay que sacar buenos resultados pero no sé si esperó nunca el equipo jugando de visitante y de visitante consiguió las clasificaciones ahora empieza como visitante y va a terminar como local sí yo creo que bueno es más complicado es al final más complicado de repente jugar de local porque tú tienes que proponer tú tienes que ser el equipo que va a proponer tú tienes que ser el equipo que y entonces a veces los chicos se presionan y en cambio de de visitante el equipo se agrupa bien y y puede ser de algún resultado ahí está romper esa inercia esa inercia que tienen de repente no encuentran cómo voy a proponer el partido ellos mismos entonces yo creo que si se rompe eso el equipo si se encuentra y agarra mucho más confianza venimos a cerrar la llave aquí en Chancay pero bueno mucho va a depender también de ellos es sacarse esa presión que van a tener y es indudable que va a haber presiones pero ya es cómo lo manejan ellos así es bien ya llegó también con nosotros Alex Núñez para poder conversar un poquito también sobre el equipo ¿cómo estás Alex? bienvenido a Día de Deporte profe Buenas noches un saludo a todos los amigos radioescuchas que siguen por online y a todos los seguidores de Radio Líder y acá por profe coméntanos un poco sobre la campaña que viene realizando el equipo Badán ¿qué te parece? bueno vení escuchando parte de la entrevista que estaban haciendo acá los amigos y francamente al comienzo la expectativa no era quizás llegar a donde estamos pero con el esfuerzo de los dirigentes y quizás un compromiso también de los muchachos que empezaron a creer en sí y se llevó a conseguir resultados que a la fuerza nos dieron el título acá en el campeonato local y mira ve estamos con perfil bajo de manera humilde con un presupuesto austero porque la verdad que eso es lo que sucede en el orden estamos avanzando ahí humildemente con chamba y con bastante sacrificio un poco trastocó los cambios por parte de la Federación Peruana de Fútbol los reglamentos con el tema de la edad por ejemplo teniendo en cuenta que se empieza con los chicos de 18 años y en la provincial o hasta la departamental te dicen bueno si quieres no puedes contar con ellos pero el límite de 24 años si pues como que muchas veces conversando acá con los señores dirigentes y también el profesor a cargo este nuestro soporte quizás en el campeonato local y afianzándose un poco también en la etapa provincial eran los menores que no se hacían sentir mucho en ese sentido era un era un soporte muy importante dentro del esquema futbolístico del equipo obviamente que trastoca todos los planes y este ahí hay que tomar decisiones y eso ya le corresponde obviamente a la parte técnica del equipo de quien está a cargo del equipo se ha podido rebocio tener en cuenta por ejemplo cuántos chicos de Peralvío netos hay en la lista de 25 jugadores en esta etapa departamental han sacado conclusiones sacó la cuenta más o menos de Peralvío netos sí ahí está como se llama el hijo de Peralvío que es Anthony Fabricio Olivos el Cabecitas el Cabecitas Ariel que ya tampoco ah y el Sánchez pero está en la 25 Osvaldo Olivos esos son los cuatro jugadores que siguen de Peralvío es importante darle la oportunidad a los chicos de Peralvío la gente de Chancay de la provincia ahora ah claro que sí es muy importante bueno gracias a Dios estos campeonatos han servido para para financiar en algo el trabajo de los muchachos presumo que es un tema de tiempo que esto caiga por su propio peso quizás algunos por la misma edad que tienen en estos momentos quizás ya no estén saliendo como titulares pero hay que entender también que los chicos de 24 ya han pasado por un proceso parecido a esto no en un momento 19 20 21 entonces como que la misma experiencia claro entonces todo esto sirve como para poder fortalecerse más adelante y tener la experiencia del caso para poder seguir jugando seguramente tú tienes algo directo con Andoli por ejemplo que te cuenta respecto con este tema bueno obviamente la expectativa que tenía no solamente sino todos los muchachos que estaban en la edad era seguir avanzando y seguir jugando se trastocaron los planes de ellos mismos y quizás de muchas instituciones quizás se adelantaron y empezaron a hacer refuerzos en base a la edad particularmente creo que no se debió no se debió hacer ese cambio en el reglamento porque le quita la oportunidad a muchos muchachos que vienen con proyección y todas esas cosas pero entendamos que son las reglas de juego y hay que acopiarse a ellos también sirve como una para el crecimiento es lo mismo los muchachos ellos también deben entender que esto es fútbol y que de alguna manera u otra ellos deben sacarle lo positivo a todas esas cosas y que les sirva para bien para lo que se viene más adelante ¿y cómo lo viene tomando el pueblo por ejemplo de Peralío? esto el tema de seguir avanzando hay que seguir clasificando seguramente han podido conversar con la gente misma del pueblo que hay que apoyar hay que empujar el carro hacia el mismo sentido o algo así no, sí en la provincial poco a poco estábamos jalando un poco de gente en la departamentaria con el triunfo de Guaripache el el pueblo de de Peralío se ha levantado y y con nosotros están apoyando mucho mejor al equipo para el día 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 sábado en caravana a comas así es y se viene realizando actividades también para la amplia para poder tratar de apoyar ¿no? sí, sí este nosotros siempre estamos haciendo actividades este domingo vamos a hacer una apoyada bueno porque el partido de nuestro consagro no lo pudimos realizar que era ideal el sábado pero bueno el domingo estamos nosotros haciendo esta actividad el apoyo esperamos el apoyo de toda la población de Peralvío de Chancay que al final ¿viene respondiendo el pueblo? sí, sí viene respondiendo de la mejor manera pero igual hay que hacer un trabajo de hormiga ¿no? bueno en el poco tiempo que muchos tenemos estamos ahí ¿no? hay muchas señoras que nos están apoyando también en sus momentos libres caminando buscando por ahí ayuda acá de Chancay de algunas personas que se puedan identificar en el fútbol y bueno sí nos brindan el apoyo bueno también este presentamos nosotros un documento de la municipalidad donde hicieron la liberación del 10% ¿no? y bueno agradecidos a la municipalidad de Chancay a todo el alcalde y los regidores en realidad que nos vienen apoyando nos han dado las movilidades para viajar muy agradecidos a ellos y bueno ¿no? sí, sí se están apoyando bastante y bueno es por eso que nosotros hoy no tenemos ningún problema en poder viajar ¿no? solamente quería hacer un comentario con respecto a los menores ¿no? yo creo que nosotros como equipo teníamos una estructura muy fuerte y fue desde el inicio la planificación que hicimos teníamos muchos menores que teníamos muchas expectativas y bueno pasó esto y yo creo que te malogra toda una planificación quitas muchos sueños de muchos chicos la idea al mundial que hemos sido hoy era manejar desde menores tener que tengan oportunidades creo que para eso se hizo las bases para eso se cambió todo porque antes se jugaban gente de 33 34 35 años creo que siempre la Copa Veruca fue un cementerio de gente que venía de primera ¿no? pero hoy se quiso volcar otro pero de nuevo volvemos a retroceder ¿no? y eso creo que está mal ¿no? entonces hay que reflexionar bastante por la federación porque no podemos pues este volver a lo de antes ¿no? si queremos realmente un cambio real ¿no? y en realidad nos malogra todo ¿no? a nosotros nos cae como al gaso de agua toda la planificación que hemos hecho ya prácticamente te quita los ánimos para seguir a nosotros bregando con el equipo estar sacando adelante el deporte desde acá ¿no? pero bueno son cosas que se dan me imagino que habrá intereses de por medio de muchos equipos grandes pero bueno estamos ahí ¿no? a pesar de todo eso ¿no? hay mucha gente que ya se viene sumando y apoyar al equipo económicamente de Rusia no un saludo un saludo a la que se ha sumado es agua inoculada agradecerle por su apoyo al club de esta semana y hay varios que estamos tocando puertas ¿no? y ojalá que se pueda abrir y justo hablando con con que se abre se abre y también un agradecimiento a la municipalidad ¿no? por el alcalde y sus regidores por haber donado el carro y haber aprobado el 10% porque yo siempre he estado yendo a la municipalidad haber conversado con el señor Colán a él también una felicidad por haber movido todo eso la verdad la gente que viene apoyando así en verdad la campaña en sí para nosotros es durísima en el aspecto económico sobre todo tenemos muchas necesidades muchas carencias pero gracias al apoyo de muchas personas ¿no? que granito granito suman suman y a ellos se les agradece a las autoridades locales también ¿no? repitiendo un poco más este tema del señor alcalde con la gestión municipal que nos está apoyando con la movilidad este también como hay personas que se suman de a pocos pero siempre la verdad que la necesidad es más grande y quisiéramos por ahí hacer la petición no solamente a los que son pobladores de acá de la localidad de Panervío ellos son personas que se sienten identificados con el equipo ¿no? porque es el componentemente del pueblo y por ahí quizás haya autoridades haya personas haya empresarios sociedades anónimas que quizás no quieren apoyar que vean que nosotros lo hacemos de esto de una manera no lucrativa ¿no? estamos tras un un sueño una esperanza donde el principal motivo es el gusto por el fútbol y a la vez transmitir motivaciones para dar a entender a la sociedad que se puede juntos y unidos se puede que esto sea como un motivo para afianzar más nuestras ideas nuestros sueños nuestras esperanzas además el norte es un sentimiento ah claro eso sí ni vuelta a quedar para los que nosotros los que estamos muy muy identificados con el equipo sabemos que el norte no es un club somos una familia somos una institución con nuestros problemas normales como en cualquiera pero lo que tienen común es el sentimiento y el cariño y el amor a este equipo plantamente que yo me siento muy muy orgulloso de haberme hecho hincha de este equipo con nuestras carencias y todo seguimos mire yo me atrevo a decir vas a un ser sentiente tanto el hijo ayer ah caramba doble motivo todavía doble motivo pero como le digo no quizás seremos entre los ocho quizás el equipo que tiene menos presupuesto en esta parte del campeonato pero mire hemos dejado de lado a este equipo de Guaripache con todo respeto que se merece son equipos que tienen un presupuesto fuerte Guaripache el nombre era de Guaripache pero solamente como dicen el nombre porque los jugadores todos eran de Lima y son jugadores que por referencia por conocimiento son jugadores que tienen un presupuesto bien alto para jugar cosa que nosotros mire perfil bajo humildemente perfil bajo sobre todo callado callado pin metimos ahí dimos el golpe y creemos que nosotros que estamos para esto y mucho más necesitamos el apoyo de todos de todas las personas que quieran que encuentren nosotros un motivo para poder seguir avanzando y apoyarnos a cualquier persona acá en Chancay bienvenida saludos para la gente que está en la sintonía Día Deportes los que están también a través de Copa Beruichas saludo muy especial para Silverio para Silverio le dice saludos para mi gente de Norte de Peralío ¿está apoyando a Silverio o no está aportando? para darle a su chiquita acá Silverio ¿está apoyando o no? está en una invierno de miel o de hielo saludos para Silverio amenaza con ir a coma porque no lo hemos visto ni en pintura ni en matucada ni en cañete recién va a ir a coma creo que recién le van a dar permiso saludos para Silverio ¿cómo está trabajando el equipo durante la semana? Vladimir coméntanos un poco si el equipo esta semana ha trabajado bien empezaron a trabajar el día martes bueno también tuvimos mucha gente golpeada el arquero el mismo back central y muchos jugadores salieron bastante mal de este partido los hemos podido recuperar y van a estar este sábado han tenido han empezado a entrenar el martes y hoy día nos dieron el campo del estadio y se ha hecho el partido están comprometidos están en verdad los he visto muy rápidos con bastante físico y yo sé que allá vamos están muy bien físicamente están correctos y ya se han recuperado la gran mayoría ¿cómo está el quali? ahí está y está ya mejor está mucho mejor de lo que lo vi el día domingo en verdad pensé que no iba a tener la recuperación tan rápida pero bueno vamos a esperarlo hasta el último momento lo de edu torres ¿cómo va? lo de edu torres bueno yo creo que la parte sensible que tiene hasta ahora no se recupera esta semana no ha entrenado yo creo que necesita un poco más de tiempo el hombre sabe que el hombre es todo el sostén del equilibrio del cuerpo y todavía no llega al 100% ¿hay suspendido lesionado para este partido que se viene? sí tenemos un suspendido que es este el Chele Chele Díaz de repente bueno por la emoción que tuvo ahí cometió un error muy muy grande y para nosotros en verdad es un jugador que lo que hubiéramos querido tener allá por todo lo que va a ser ese partido pero bueno hay otro que lo va a suplir y yo sé que lo va a hacer de la mejor manera bueno es el único suspendido que tenemos ¿ya está Franklin ya está bien también para el partido sí ya volvió hoy día hecho el partido y sí sí esta semana está alto para lo que decía el técnico se sorprendió un poco lo de Franklin Flores teniendo en cuenta que era un jugador siempre un volante un extremo un delantero ahora jugando como central sí pues hemos visto que viene así desde funcionó como refuerzo en las salinas claro lo acomodaron pero yo creo que al tener una polifuncionalidad dentro del campo de juego puede ser que según las circunstancias del partido se pueda regresar a su a su puesto natural ¿no? un chico que tiene muy buena actitud muy buena velocidad tranco largo tiene llegada tiene ida y vuelta ¿no? este quizás él se sentirá un poco más este cómodo dentro del campo de juego jugando como blanco la necesidad nuestra ahorita él esté jugando como como un back central pero también tiene el profesor ¿no? José Cañamero tiene ahí una variante para poder utilizarlo según el momento el tiempo que quizás él lo necesita esperemos que sobre todo que el equipo para esta semana que viene esté a la altura de circunstancias y los jugadores de hecho tienen que estar y eso es importante ¿no? la polifuncionalidad que debe tener un jugador no se resiente el equipo ¿no? luchaba y veía también las imágenes que un central se resiente baja el pancho ropero o sea se escopa ahí los puestos y no hay inconveniente que se hiciera ¿no? es algo muy bueno siempre en cualquier equipo se necesita jugadores que conozcan este varios puestos dentro del campo de juego ¿no? creo que a cualquier entrenador se le hace más fácil la chamba y obviamente eso es uno que tiene que tener lo planificado pues ¿no? las circunstancias del partido es tu opinión para que se ponga la cabeza ¿no? claro ¿no? a priori al partido uno debe estar viendo cuáles pueden ser sus posibles variantes según el estudio del mismo partido en un momento ¿no? todo eso son circunstancias de juego y en base a eso uno como que va este elaborando no solamente el sistema sino la manera como puedes hacer tus variantes tus cambios este el día domingo hay una actividad ¿no? Robos invita a la gente para que puedan apoyarme si invitamos al pueblo chacallano que nos apoye el día domingo que vamos a hacer una actividad el club norte pero el mío apoyada y parreada que van a estar desde la 10 de la mañana ya listos para que puedan se van a consumir y ojalá que la gente chacallana apoye ¿no? las actividades que se están realizando es un tema es un tema importantísimo ¿no? Balán porque el equipo como tú decías la parte económica un poco que los ha los ha agarrado de sorpresa y todo pero pero hay que darle adelante ¿no? yo creo que la gente la gente norte y la gente perolío debe estar muy contenta con la actuación de su equipo ¿no? sí, sí, sí gracias a Dios los resultados están ahí y ese es un plus motivacional como para que las personas se comprometan ¿no? en el apoyo a veces quizás la persona no tiene la capacidad económica de dar un dinero así en efectivo pero también tenemos este tipo de actividades que nos ayudan nos ayudan ¿no? este francamente nos está masacrando el tema económico hay que ser realistas pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos y la verdad que este domingo como dice el amigo este Rejocio tenemos este la actividad como parte de nuestra planificación en el tema económico tenemos la la apoyada que lo vamos a hacer desde muy temprano esperemos contar con la colaboración ayuda apoyo quizás este por ahí alguna ¿hay otro tipo de aportes también? sí, por ejemplo hay muchos muchos compañeros que ya voy yo voy a donar un pollo yo voy a dar mis cinco tarjetas acá tenemos muchas avícolas acá en Chancay en la zona quizás por ahí pueden apoyarnos de esa manera también sirve mucho para nosotros todo tipo de apoyo nuevamente repetir que es muy importante y valorable todo tipo de apoyo en esta institución y lo decía y lo decía eso porque fíjate que la gente de Chancay también preguntaba llegó una campaña la de Norte pero eso hace que la gente propia de Chancayana se comprometa se comprometa no solamente apoyar a uno ni a otro pero el tema el tema del Norte propiamente porque se ven sus redes sociales se ven su Facebook que están haciendo actividad que están haciendo apoyadas y eso entusiasma mucho más a la gente no porque es un equipo humilde un equipo muy humilde que tiene muchas ganas de poder salir adelante lógicamente con todos ustedes los dirigentes y fíjense que compromete pues no compromete yo cierto ni siquiera vestí nunca la de Norte pero te emociona ver que el equipo llega porque le hemos acompañado muchas veces en Cañete recuerda esos compromisos y porque mi hijo también jugó ahí el Junior de una u otra manera entonces creo que en todo esto todo esto va sumando va sumando y ¿por qué no? hacer un llamado sigan haciendo el llamado creo a las empresas a la gente que pueda apoyarlos sabemos que los candidatos está prohibido de poder apoyar hay una ley ahí pero lo pueden hacer anónimamente también en vez de estar gastando tanto dinero en 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 perifonear y todo hay que apoyar también son equipos chancayanos están representando a Chancay a la provincia y por qué no pensar también en el departamento una etapa nacional esa es la idea bueno ese es el fin los objetivos que se van dando paso a paso Balán claro claro gotitos gotitas tampoco no creo que sea tan descabellado no no cada día cada fecha que pasa creemos más que estamos viniendo por el camino correcto claro siempre guardando las distancias pero ahí hay las expectativas que uno tiene es este grande y ahí vamos ahí vamos con eso bregando contra todas las inconveniencias que hay pero ahí estamos dicho sea de paso hablabas este acerca del pueblo chancayano gusta mucho el fútbol si gusta mucho y si nos damos cuenta esta semana no hay fútbol acá en el distrito porque tanto Norte como este Laure salen a jugar sus partidos de visitantes se le hace también una invitación a todas las personas que quedan a acompañar al equipo viendo el a ver el partido nosotros estamos poniendo a disposición un bus y si las circunstancias lo ameritan capaz puede ser dos de acuerdo a la cantidad de personas que hay que quieran comer al equipo se está jugando 15 soles el pasaje y de vuelta hasta el estadio de la balanza quizás quieran sumarse quizás quieran viajar porque francamente el que le gusta el fútbol va no solamente acá que hay cerca sino hasta Cañete mismo también entonces desde ya le estamos haciendo la invitación a todas las personas que quieran viajar hacer las coordinaciones con las personas allegadas a la institución personas que tienen una identificación con nuestro equipo se las puede preguntar y nosotros gustosamente les daremos todos los datos necesarios para que acompañen si desean no está lejos tampoco no está lejos un sábado futbolero y entonces único y sanitario encuentro también con mucha más razón va a haber mucha expectativa y se les invita por primera vez llega al norte a la balanza a jugar ya ha llegado a otra oportunidad a comas a la comas sí creo que a la cara de loba lo mismo hemos sido a la balanza a la balanza casi a la balanza si hay algún jugador ya que pueda suplir al chile día si hay algún panorama en cuanto a esto ya habla de él bueno si yo creo que de acuerdo a lo que se ha visto hoy puede ser este su desarrollo que por ahí pueda ya actuado en ese puesto en un lugar también en el puesto en el segundo profesional pero bueno este ahí José ya me imagino que en su cabeza ya debe tener el nombre entonces pero creo yo a mi punto de vista que debería ser el jugador natural que tendría que bajar en ese puesto y además está jugando esta departamental empezó con el ormeño bueno en la vuelta así jugó ya más de avanzada allá en Matucana también estuvo de marcadores yo creo que con la vuelta de Franklin por ahí puede jugar a Jesús en ese puesto salud para Kevin que está en la sintonía para Kevin Glicet Vázquez nos dice fuerza norte también un saludo para ellos para Rosmery Jaimes para Renzo Fernández ahí en Guaral un saludo especial para el popular Palmo Palmo también colabora con Poyadas para el día domingo acá con la gente norte Perardío vamos a ver para el Pato San Martín que también está en la sintonía para un ex jugador de ustedes Martín Nakamatsu ahí está en la sintonía el chilito Nakamatsu un saludo también especial que venga a dejarlo que se llevó en su tiempo que venga a aportar para Ryan Canela allá en Ayacucho también un jugador de Ayacucho un saludo especial para él y para todos los que están en la sintonía un saludo especial para Lalo dice para mi amigo el gordito Edmundo o Porto dice hincha muerte arriba no un saludo especial también para ellos bueno algo más que se agrega Rebocio no para mí una petición acá que la barra regrese de nuevo en los 2009 y de 2008 y de quién depende eso acá de Doña Inés no quiere apoyar ahí con la barra en verdad que se extraña la gente dice yo recuerdo esa barra de Norte de Peravillo cuando era en los clásicos frente a Santa Rosa regresar ahí esa barra bueno que en ese tiempo la barra no solamente lo constituía yo sino muchas personas que creo que por el tiempo transcurrido ya son padres de familia tienen compromisos se puede reintentar nuevamente sí pero creo que ahorita yo creo que la situación la merita no sí 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 algo vamos a sacar para la línea del partido algo estamos pero también ese colorido que se vivía ese ambiente ese festivo era un espectáculo la verdad y muchos recuerdos como recibimos nuestro equipo con las pitapicas el zumbo las bombadas y todo eso lo aportaron pero ahora prendes hasta un fútbol y te ponen una multaza y la ley la departamental todo lo viene en multa no te perdona ni una entonces todo eso le da un colorido muy especial porque la verdad el fútbol es eso una fiesta son 90 minutos que te haces este rival quizás de un amigo que es hincha del equipo contrario pero después todo sigue su curso pero en esos 90 si vive se emociona se llora se sorrida se molesta todas las emociones pasan en 90 minutos entonces eso es lo bonito que tiene el fútbol eso es lo lindo que tiene este deporte colorido fiestón yo también añoro yo creo que la bandera los bombos la música los globos no creo que eran antideportivos claro inclusive en este partido con el gualipache en Matucana llevamos nuestra bandera para ponerlo ahí en las rejas y no nos sacaron prácticamente nos olvidamos sacarla porque el reglamento no nos permite no sea malo que una bandera que cosa va a hacer no entonces por un lado y nos sacan la mugre con los temas del descuento y encima los rematan y encima con los menores que se van están como el cangrejo hacia atrás dice el chino Martín Dacamasu salió a apartar a la gente del norte de Perería el chino si colabora también con la actividad con la apoyada para el día domingo pregúntale ¿cuánto le deja cada partido de ellos? eso depende de la taquilla ¿no? ¿cuánto le deja cada partido? se va de déficit porque más de déficit de cañete si hubo igual en cañete siempre es una plaza que deja sus dividendos pero haciendo una autocrítica haciendo una autocrítica y que va de la manera más amable chancay chancay no está respondiendo como debe ser a las alturas de las circunstancias nosotros siempre hemos tenido ese orgullo jactarnos de que chancay es un pueblo netamente futbolero pero inclusive muchas veces muchas muchas veces inclusive yo hemos sido de la persona que ese estadio es muy chico que no es el más grande pero señores vamos al estadio ¿qué hemos hecho acá? 600, 500 700 personas ni a mil entonces ¿cómo puede ser posible que nos contemos en un equipo un pueblo netamente futbolístico si no sabemos acompañar nuestros representantes donde están en la copa? eso también nos ayuda nos ayuda nos ayuda nos ayuda hay bastante pero lamentablemente y no lo digo yo sino están ahí el arqueo en los en el bordero que sale que en la cantidad no me iba a mil no me iba a mil y muchas 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 del aficionado que va es obviamente de Peralvío siempre esperamos que el chancay se entro los aledaños también se vayan a acompañar pero parece que no sé qué está pasando ojalá que nos sigan que si esta vez vayan vayan jugamos el miércoles dicho que es un día de trabajo un día de chamba pero esperemos que por ahí la gente responda responda nos dice José Yolatan Vázquez Ñaupari saludo para la gente norte de Peralvío y en especial para mi padre Félix Vázquez más conocido como Samán importante lo de Samán también no? ah no Negrito mi respeto para Negrito el futuro costurero adelante la he visto ahí haciendo una charpita con la tijera ahí el es completito completito agradecer la visita aquí Día Reporte y bueno están las puertas abiertas para cuando ustedes no, no agradecer por la por la invitación propio y único una vez más pedir a la gente chancayana que nos vaya a ver el día sábado y a comas y el domingo que nos apoyen en nuestra actividad así es gracias para Giancarlo Paso también ahí en Chile un saludo especial también dos saludos Giancarlo Paso también vos gracias por la visita la puerta abierta y el Deporte para ustedes sí gracias Gary y a todo Líder de Deporte por el apoyo decirle al pueblo chancayano que nos apoye como dice acá Balán por lo menos yendo al estadio y las empresas todas las personas tenemos el sábado que vamos a viajar aquí creo que más barato no puede ser y bueno gracias por todo y esperamos el apoyo sí José Jonathan Paz Queña dice Balán y cuando vuelve Sentimiento Norte esa fiesta con la barra en las tribunas todo lo piden hay que juntarse algún día algún día si hay algo de lo que yo me jacto con mucho orgullo es que en mi en mi en mi amor cariño y sentimiento por el club me decidí con unos muchachos a formar una barra pues creo que me atrevo a decir que fue la primera barra que acá en la zona que hacíamos cánticos y hacíamos un reconocimiento espectacular a nuestro equipo verdadero aliento claro y la verdad es una cosa con todo el respeto que había el mundo esos partidos con Santa Rosa eran pero a muerte nos preparamos de una manera distinta y eran unos llenos claro y ellos mismos yo también tengo amigos allá y ellos mismos también tenían la misma la misma visión que nosotros con Pedralbillo era un partido distinto diferente lo decían hace una semana la gente también de Santa Rosa nos escribía prepárense porque ya vienen los clásicos con la ganas de devolver nuevamente la primera ahí se regresa la barra con todo muchas gracias Gary muchas gracias a Radio Líder a todo el grupo humano que siempre acompaña mis felicitaciones también por todo el recorrido que hacen en diferentes campos de juego acompañando el equipo chancayano bendiciones y que todo sea bien para todos ustedes gracias nuevamente y bueno para ustedes también y ojalá que el equipo pueda llegar a la etapa nacional de la Copa Perú bien nosotros estamos culminando la información deportiva por el día de hoy mañana nos recontramos con mucha más información nos vemos hasta el día de mañana ya nos toca ya nos toca las espana de parte chau 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 ya para avisar todos los días a sábado de 4 a 2 de la noche separes y consulta al 3 7 7 20 96 previa si cancha domingo si periados al 9 2016-89